Mi tierra, mi tierra tiene montañas Descubre al loco que llevas dentro y sácalo a pasear en Carnaval Presidente A donde llego hasta los generales están de pie Te estuve en Bacanón y todos los días andando a pie Yo sueno en Nueva York en Guachupita y la va a pie La calle está prendida cada vez que el loco tira Y las mujeres mueven la nalga como chatira A los pariguayos los mandamos a hacer la fila Tú me vienes a montar pila y ni siquiera te despila Cuando está sonando hay que ponerte un par de pilas Y en la discoteca suena el alto a por pilas A donde llego las mujeres a mí me miran pilas Tome ese palito y la mierda de chivo a pilo A ver que llevo el sicario En la calle culo disponible tengo barrio Tu mujer me busca pa' que le rompa el ovario En el juego tu eres Luigi pero yo soy Mario Yo soy fake que me deje en la esquina que me pase Cero coro con balomo como debe ser Ustedes tienen que besarme la mano y los pies Las mujeres beben de la blanca y se quitan la sed Tengo verbo, cotorra, tigueras y cucupla Tú no estás sonando en la calle pa' que te supla No te compares que tú no eres misa Y doy los cuartos en la calle como un wildfire Ofrezco me, pero eso loco hay que darle bamba Pero de qué hay que darle bamba, de bicicleta, no De carro, no, de avioneta, no, de balco ¿Qué daño no eres misa? ¿Qué daño no eres misa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De la planta! ¡Llega el Monro! ¡Ven! ¡Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina! Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina Que me falte para gasolina Pero no lo de la bebida Que me falte para medicina Pero no lo de la bebida ¡Vamos al Arranquil! ¡Porque somos más que la patrulla! ¡Vamos al Arranquil! Porque somos más que la patrulla. Vamos a hacer algo que. Porque somos más que la patrulla. Los polis ya están aquí. Yo le dije hace rato que le dije su muro. Me desacata. Tú a mí me mata. Vengo en la parada. Mejor con que los llagas le hagas. Esto es clase aparte nada más entre usted y yo. Porque mi profesora me lo está enseñando todo. Yo en azul y tu hinchata. Llega los monstruos, me. Oyendo rai, tu bachata. Llega los monstruos, me. Rico de cuna, machaca. Llega los monstruos, me. Andamos en la verdadera planta. Llega los monstruos, me. Tía, me habéis chapeado, pero me gustó. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Que no falte pa' gasolina. Pero no lo de la bebida. Que me falte pa' medicina. Pero no lo de la bebida. Vamos a hacer algo que. Porque somos más que la patrulla. Vamos a hacer algo que. Porque somos más que la patrulla. Vamos a hacer algo que. Porque somos más que la patrulla. Los polis ya están aquí. No le dije hace rato que dejen su bulla. Se busca con carácter y urgencia. Se siente bien contigo, baby. Yo me siento bien, yeah. Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah. No te vayas en sentimiento. No me hable de amor, no estamos en eso. No estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Yo solo ando buscando. Chukucha, 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 chukucha. No te vayas en sentimiento. No me hable de amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento. Ajá. Yo solo ando buscando. Yo quiero. Chukucha, 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 chukucha. Yo quiero. tú quieres. Chukucha, 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 chukucha. Chingucha, chukucha, chukucha. El sonido Inlegales Ya lo que te pasa es chula Quiero contarte la pura Déjame llevarte a la luna Apriétate, átate a mi cintura Así que suelte ese drama Ponte pa' lo tuyo, chama Tú ten amor y ven cama Tú ten romance y yo en rap Yo no quiero compromiso, no Yo no quiero que me abren de amor Yo no quiero nadie que me venga a sofocar mi corazón Yo no quiero compromiso, no Yo no quiero que me abren de amor Yo no quiero a nadie que me venga a controlar mi corazón No te vayas en sentimiento No me abren de amor, no estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo ando buscando Yo quiero Tú quieres Yo quiero Yo quiero Tú quieres Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ven, ven, ven conmigo Quiero Quiero Yo quiero Conmigo Yo quiero Yo quiero Conmigo Ven, ven, ven conmigo Ya Da, 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 dale Como dice mentales Yeah Releñense Se siente bien Contigo, baby, yo me siento bien Yeah Si tú te sientes bien Olvídate del mundo tú también Yeah No te vayas en sentimiento No No me abren de amor, no estamos en eso No estamos en eso Mi corazón no quiere sufrimiento Ya no más Yo solo ando buscando Chukachá, 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 chukachá Chukachá, 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 chukachá Este lanzamiento Que como buena dominicana Me he disfrutado todo en si lejos Yo, que esino esta hora No me imaginen el carnaval vegano Ahí mi madre Pero ustedes se van a compartir conmigo Estoy amgotada que hasta les voy a decir adiós Hasta la próxima semana Por el bizco canal Y a la misma hora No te pierdas Bisco y Má Cuento con tu sincronía No olvides seguirme por las redes sociales, Twitter, Jenny, Jenny, Instagram, Jenny para Colombia, Facebook, Jenny para el monte, así que, cuento contigo, gracias por habernos acabado. Mi tierra tiene montaña, mitad fuego, mitad nieve, mitad nieve.